Si vinieran a un concierto o un evento en el Museo de Arte de Lima o en el anfiteatro del Parque de la Exposición, ¿en qué vendrían? ¿en taxi? La gran mayoría vendría en el Metropolitano, ya que no solamente es eficiente, rápido y cómodo, sino que te deja realmente bastante cerca. Hacia el lado del ingreso que está en el cruce de Wilson, con 9 de Diciembre, hay un parqueo de bicicletas en la esquina hacia la parte de afuera del parque y para los que no se sienten muy seguros de usarlo, pues adentro también hay otro. Así que si vienes a un concierto o a un evento del Mali, tienes acá en el ingreso principal varios parqueos de bicicleta. Para un lado, dos, hacia la lateral de la escalera, también otros más. rastros que se están viendo bien. Sonido de bicicletas. Sonido de bicicletas. La ciudad de Lima No haya puesto más parqueos Y tampoco esté permitido Que la gente ande en bicicleta por el parque Solo hay una pequeña excepción Y es que después del ingreso principal Antes de la pileta Y antes del anfiteatro Se encuentra en esta lateral Un parqueo de bicicletas Que aunque hay personal siempre Dando vueltas y vigilando Pues está un poco alejado de todo Queda expuesto ante el sol No tiene mayor vigilancia Y agarra solamente la llanta delantera No agarra el marco Ni la llanta posterior Lo que pues dificulta un poco La seguridad Por más que en la noche Para eventos y conciertos El acceso sea limitado Pues todavía deja mucho que desear Pero para los autos Hay todo un espacio de estacionamiento De parqueo enorme Que sí, bueno Puede servir para el personal Pero mayormente se utiliza ¿Para qué? Para otros eventos y conciertos Vean por ejemplo acá Vemos que ha habido una presentación Está toda la infraestructura Y si hablamos por ejemplo De un concierto En el anfiteatro Pues ciertamente Está un poco apartado de la vista No hay forma de voltear O desde las gradas altas Poder verlo Queda un poco escondido Por los árboles ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!